Vamos a comentar un poquito, vamos a grabar esto como en muchísimas ocasiones he hecho Que ha sido pues primero, bueno estoy en directo en Twitch, pero grabándolo a la vez para Youtube Buenas tardes, así que bastante contenido que nos enseñan en el día de hoy, 21 de enero Además del patch que, bueno, vamos a comentarlo un poquito así por encima Pero bueno, no es nada del otro mundo, creo Lo que más me ha llamado la atención es el punto, o sea, la IU, que la puedes cambiar, el punto de mira lo puedes cambiar de color La verdad que está guay, no hace falta que lo lleves blanco Que supongo que es el default, a ver, vamos a averiguarlo un momento Aquí Ah, puedes cambiar A tu gusto Vale Transparente no, 100% por ejemplo Bueno Bueno Luego tenéis, bueno, supongo que aquí varios diferentes Supongo que los suyos serían blanco o rojo, que son los más llamativos, o incluso el amarillo o el verde El azul, a lo mejor no tanto, por el tema del fondo Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? La verdad que eso mola A ver, más cosas Luego han añadido un mapa nuevo a Campales, a Conquista Y han añadido el modo de evento Tormenta de Nieve Publicaremos un artículo que, bueno, ahora lo han publicado ya, o sea que lo vamos a ver Tenemos aquí transferencia de entresevidores, esto es de Norteamérica Tenemos ajustes y optimizaciones de los señores de la guerra Perdón, lo estamos viendo todo bien, sí, vale La Nodachi, que la han cambiado A ver La habilidad inicial de la Nodachi ha pasado de hoja masturosa a garras de tigre También hemos hecho ajustes en algunas habilidades de la Nodachi Mira, ayer nos preguntó alguien sobre la Nodachi Ah, no sé Aquí la nerfean o la... a ver 86% de base más de daño perforante Bueno, ahí le han bajado el daño base Pero le han luego aumentado el daño perforante Y nuevo efecto extra, derriba a los enemigos ¡Uh! ¿Qué dices, loco? Ah, bueno, el primer nivel Vale, 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 vale Pero... ¿El sanguinario cuál era? A ver, un momento Ah, pero este ya derribaba, ¿no? Este ya derribaba, yo creo, ¿no? Sí, me suena a mí un montón O atu... O un aturdimiento O hacía aturdimiento, es que no me acuerdo Lo jugué en el servidor de SEA y no me acuerdo muy bien, pero bueno Eh, optimizaciones Eh... Calendario de reconstrucciones de feudos Bueno, esto, esto... 21, 25 y 28 ¿A qué estamos? A 21 Habrá ruinas a reconstruir disponibles el 21, 25 y 28 Pero no entre medias, imagino Estos son nuevos El tiempo mínimo que lleva reconstruir unas ruinas sigue siendo el mismo Cuatro días Luego las donaciones Ahora se podrán... Ahora se pueden donar objetos de calidad épica Órdenes de comiso Órdenes de comiso ¡Uh! Y componentes... A ver, los órdenes de comiso, ¿cuánto? 20... Uf, es poco, ¿no? ¿Es poco? Aunque tengo un montón, ¿eh? De órdenes de comiso Y componentes de artillería poco comunes y raros Su valor de donación es el siguiente ¡Uf! Guapo, es azul Yo creo que tengo... Bueno, azul era lo que... Bueno, no me acuerdo Luego lo miraré Bueno, ya lo sabéis ¿Cómo las reconstrucciones de fútbol son peleadas? Eh... Bueno Bueno, más o menos Martín ¿Qué eres de S.A., tú? Pues con las órdenes de comiso vas a poder donarlo alquimista Bueno, interfaz de usuario Hemos mejorado las opciones disponibles al hacer clic derecho en un señor de la guerra ¿Qué han mejorado? O sea... Ah, visualmente, ¿no? Me imagino Bueno Bueno Está bien A ver, un momento Ah, vale Digo, a ver qué pone en el más Añadir amigos, denunciar o bloquear Eso como... Eso como... Como más opciones, ¿no? Pero sigue saliendo este menú también A ver Eh Se me ha quedado bugueado esto ¡No! Se me ha quedado bugueado ¡Bloquear! Vale, ya se me ha ido Si hago clic izquierdo Me sale este menú Pero si hago clic derecho Me sale el otro este Pues quita una de las dos, ¿no? No sé Es un poco tontería, ¿no? Bueno, da igual Bloqueaste al tipo Eh, bye Luisman94 Muchas gracias por ese follow Yo te bendigo Y te asume todos tus pecados Bienvenido al directo Ponte cómodo y disfruta el contenido Muchas gracias por el apoyo Creo que me suenas No sé si eres del Rust Pero Bueno, a ver Vamos a continuar Que me estoy yendo del tema Eh, continuamos A ver Mapa del mundo Varios Hemos mejorado la información Sobre los feudos Hemos retirado Cofres de indumentarias Descatalogadas Del artesano Cofres de indumentarias Descatalogadas Lo han retirado Errores corregidos De unidades A ver Algún error así Que me llame la atención No hay ninguna así Hemos arreglado un error Por el que los jugadores No se habían unido a una casa No veían mensajes De declaración de guerra Hemos solucionado un error De las guerras tutoriales Por el que la mayoría De banderas De los atacantes No podían ser ocupadas Por los defensores Y hemos corregido Algunos problemas De la IU Bueno vamos a Vamos a lo bueno Vamos a dejarnos De las notas estas Que simplemente Quería echar un vistacito Y al final Nos hemos llevado aquí Siete minutos De las notas Y no quería yo Quería hacer un breve resumen Muy grande Y yo a lo que quiero ir Es a lo nuevo Que es todo esto Vamos a abrir las pestañitas Y ahora vamos a ir Pestaña a pestaña Primero Echa un vistazo A la nueva caja De entrenamiento militar Ya disponible en la tienda Del juego La caja de entrenamiento militar Contiene 15 medallas De unidad Vale esto es para vender Y 5 super cartas De experiencia de unidad Para una batalla Dentro también Encontrarás una concesión De caja de entrenamiento militar Un nuevo objeto Que te permitirá Conseguir 3 medallas De unidad Y 3 super cartas De experiencia de unidad Para una batalla Al día Durante una semana Eso hace un total De 36 medallas Y 26 super cartas La caja de entrenamiento militar Ya está disponible En la tienda Del juego Por 490 soberanos Hazte con ella Antes de que desaparezca El 43% Aquí está O sea Está 490 soberanos Con el descuento A ver Mira ¿Dónde está? ¿Es este? Es esta O sea Realmente vale 860 Digo 490 soberanos Está bien Pero es que es Con el 43% De descuento Bueno 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 Vale Vamos a lo siguiente Prueba Prueba del nuevo modo JCJ O sea PvP Tormenta de nieve Antes del 8 de febrero Tormenta de nieve Es un nuevo modo PvP Que acaba de llegar A Season 6 Se puede acceder a él A través del interfaz De la batalla Pulsando la J Y se desarrolla En un terreno Donde solo se puede capturar Una zona Cada vez Tu equipo debe Asegurarla Antes de pasar A otra parte Del mapa O tener el progreso Más próximo A capturarla Durante Bueno Cuando acabe el tiempo A ver un momento Papá Tío ¿Por qué coño? Ahora me sale Todo el puto rato Ese menú Nivel 30 mínimo Vale Hay bastante actividad Ahora mismo Obviamente Los encuentros De tormenta de nieve Son intensos y rápidos Para conseguir ganar Al otro equipo Tendrás que ganar Se escucha mucho La música gente Espera un momento Voy a bajar un poco Ahora leo el chat Gente Que estoy grabando Las noticias De última hora De Conqueror Blade A ver Los encuentros De tormenta de nieve Son intensos y rápidos Para conseguir ganar Al otro equipo Tendrás que ganar Al menos Dos de tres rondas consecutivas Vamos Aún mejor de tres Una limitación importante Es que puedes unirte A una partida Por tu cuenta O con alguien Pero los grupos De cada equipo No puede estar Integrados por más De dos jugadores O sea puede Ir una pareja de dos Esto vamos a jugarlo ahora Para facilitar el desplazamiento El mapa está lleno De caballos domados Acércate y pulsa F Durante la partida Con los que los jinetes Podrán ir más rápido Y resistir mejor Que con sus monturas habituales Si quieres disfrutar De tormenta de nieve Tendrás que darte prisa Ya que el tiempo cambiará Ya que el tiempo cambiará El 8 de febrero A las 9 Y no se podrá ceder Ah vale vale Nos vemos en el El 8 de febrero ¿Cuánto tiempo es? Tenemos dos semanas Dos semanas Y esta semana Lo que queda de esta semana ¿Y por qué lo ponen Tan limitado tío? Bueno Ahora lo probaremos gente Ahora lo probaremos Vamos a lo siguiente Arena de combate Y asalto en la dehesa Vuelven al juego Eh No me jodas Quinter cabrón ¿Estabas haciendo streaming? Han vuelto el mapa Gracias Gracias Quinter Pero me acabas de joder La grabación No me pasa nada Bueno Vamos a lo siguiente Bueno Los dos mapas estos Van a volver El arena de combate Y asalto en la dehesa Arena de combate Es un campo de entrenamiento Construido entre las dos Grandes academias militares Que antaño Rivalizaran Rivalizaran Por el favor imperial Al final de cada año Académico Los graduados Se enzarzaban Enzarzaban En una batalla Encarnizada Para decidir Cuál de los dos De las dos escuelas Encabezaría La próxima Admisión de oficiales Por decreto Bueno Esto es la historia Bla 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 Pero vuelven Vale Esto es lo que Hemos visto antes Vuelve el Combat O sea Las batallas campales Y lo de conquista Pero el de conquista No es ninguno De estos dos mapas A ver un momento Este es el de campal Imagino Hostia Vale Y el asalto de la dehesa No me acordaba De este puto mapa Vale Este Este está en las rankers Joder Si me acuerdo Si Menuda pariza me dieron En una partida Vale Pues eso Que vuelven a las A las rotaciones Normales de De mapas Y ya está No hay mucho más Que contar Vamos a probar esto Obviamente Voy a grabarlo En otro vídeo Aparte Para luego ya Resubirlo Al canal de Youtube Y demás Y si por nada Que ya no habéis estado Por aquí Pues luego lo podéis ver Gracias Gracias.